muchas felicidades en su día ingeniero buenas noches, muchas gracias yo pensé que les iban a dar el día para nada no, aquí no vaya pues estamos ahí esperando a los demás sí, vamos a darle un par de minutitos ahí a los compañeros ¿verdad? y si no vamos a comenzar ahí nosotros, oye perfecto, perfecto thank you so ¿qué mooiste? a 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 Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches. Solamente quiero confirmar a ver si pueden ver mi pantalla, por favor. Los que ya nos encontramos dentro. Sí. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, como les decía, bienvenidas y bienvenidos todos y todas, ¿verdad? Hoy comenzamos lo que es la sesión 15, donde vamos a trabajar lo que es los gráficos dinámicos. Como les comentaba el día lunes, vamos a trabajar gráficos, tablas dinámicas 1 el lunes, tablas dinámicas 2 el martes, hoy gráficos dinámicos 1 y gráficos dinámicos 2 el día jueves. Para hacer de los temas una parte más teórica y la otra una sesión más práctica. Bueno, mi nombre es Carlos Galdámez, ¿verdad? Soy técnico en ingeniería de sistemas y estudiante de la licenciatura en informática educativa segundo año. Quien va a estar con ustedes a lo largo de esta sesión. Como les decía, el tema es gráficos dinámicos, ¿verdad? Ese es el énfasis del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y además de eso, vamos a desarrollar el siguiente objetivo. Y es que los participantes lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de una tabla dinámica. Personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. En primer caso, hay que revisar que el objetivo en cuestión trae dos elementos implícitos. El primero es el análisis de datos que lo empezamos a trabajar también el día de ayer. Y la otra parte es la de la personalización. No es lo mismo que dejemos un gráfico dinámico, ¿verdad? Con sus valores por defecto. A que nosotros realicemos algunas variaciones en su diseño, en su formato, en su presentación y en la forma en que se están proyectando los datos para su análisis. Entonces, ojo con eso. El día de hoy vamos a trabajar más que todo con la creación de las tablas, de la gráfica dinámica, perdón, y el análisis. Continuando un poco con lo de ayer. Y para finalizar el día jueves, ¿verdad? Con modificaciones en el área de la configuración en la que se presenta nuestra gráfica correspondiente. Muy bien. ¿Pero qué es un gráfico dinámico? Como lo vimos en las tablas, las tablas son elementos muy importantes o una funcionalidad muy importante que acontece a Excel. Sí. En este caso. La parte de los gráficos dinámicos. Potencian más a este programa. Y este, este aún así nos permite o nos sirve para analizar siempre datos. Como lo dijimos anteriormente, si bien es cierto, las tablas nos ayudan a hacer un análisis. Entonces, este, el gráfico dinámico es mucho más analítico porque este presenta la información de manera más gráfica. Las tablas son un tipo de gráfico. Sí. Pero nosotros tenemos que intuir a través de la revisión de la tabla dinámica, el análisis. En cambio, en el caso de los, de los gráficos, es totalmente distinto. Eh, nosotros pudiésemos analizar rápidamente más una serie de datos presentados en una gráfica que presentados en una tabla dinámica. Ya vamos a ver por qué. Y es que en los gráficos al usuario final se le permite obtener conclusiones sobre los datos, como lo decía, mucho más rápido. Sí. En cambio, si nosotros tenemos una tabla y un gráfico, ambos. A la, a la tabla tenemos que ir viendo su incidencia, ¿verdad? Eh, sus relaciones. Más sin embargo en la gráfica. Todo va a estar constituido a través de la forma en la que éstas se van a presentar. Y va a ser mucho más fácil establecer un análisis superficial. Y ya con un poco más de tiempo y, y un detenimiento un poco más amplio, poder hacer un análisis más profundo de los gráficos. Cosa que va a llevar más tiempo hacerlo en una tabla dinámica. Seguimos. Entonces, ese es el concepto de gráfico dinámico y es que, como lo dice acá, es la representación gráfica de los datos de una tabla dinámica. Ojo, no hay que confundir, no hay que, este, hay que tener mucho cuidado con estos términos. Tabla y gráfico de Excel no es lo mismo que tabla dinámica y gráfico dinámico de Excel. Son dos situaciones totalmente distintas. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto, si nosotros modificamos algunos valores en alguna tabla normal de Excel, obviamente la gráfica se va a ver modificada. Eso lo sabemos. Pero además de que nosotros podamos hacer eso en una tabla dinámica, en la gráfica, se va, va a resultar un cambio estrepitoso. ¿Sí? ¿Por qué? Me lo voy a poner en este, en este sentido. Imagínense que tenemos nosotros que cinco productos distribuidos en cuatro tiendas. ¿Sí? Entonces yo estoy viendo la venta de ese producto en cada tienda. ¿Sí? Entonces en la tabla normal de Excel, si yo modifico un valor de la tabla, obviamente el gráfico se va a actualizar. ¿Sí? Pero yo no puedo cambiar el orden. Digamos, estoy viendo el producto por las tiendas. Pero imagínense que yo quisiera ver las tiendas por fecha y por producto. Entonces tendría que hacer una tabla distinta. Y obviamente el gráfico no sería nada sencillo de constituir también. Por eso es que existen estos dos formatos. El formato de las tablas y gráficos normales. O algunos autores la llaman tablas clásicas, gráficos clásicos. Y otro es lo que genera una tabla dinámica a través de su gráfico dinámico. Porque si yo modifico una tabla dinámica, obviamente su gráfico inmediatamente, por consecuencia de la, de la modificación de la tabla, se va a modificar el gráfico. Entonces a continuación vamos a ver este pequeño ejemplo. Tenemos automóvil, camión, camión de carga. Camioneta y motocicleta. ¿Verdad? Y todos son de índole de transporte. Pero tenemos por acá un filtro. ¿Sí? Esto no lo tienen los gráficos tradicionales o los clásicos de Excel. No lo tienen. ¿Sí? Entonces vamos a verificar que una estructura de un gráfico, por ejemplo, dinámico, es, es muy diferente. Acá se está viendo los ingresos. Acá especifica qué es lo que estoy teniendo acá. Dice que de ingresos se vendieron alrededor de seis mil. ¿Verdad? En camiones de carga fueron un poco más de siete mil. En camionetas fueron un poco menos de seis mil. Y motocicletas se vendieron un poco más de mil. ¿Verdad? Entonces esto es en calidad de ingreso. ¿Sí? Ahora bien, aquí está lo que les decía del gráfico clásico versus gráfico dinámico. Es lo mismo con tabla clásica y tabla dinámica. La gran diferencia entre estos dos tipos de gráficos es su fuente de alimentación. Por un lado, los gráficos clásicos o normales se alimentan ya sea de tablas o rangos de datos. Y por ende, toman cada celda como un elemento individual o un punto en el gráfico. Por otro lado, los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, sino que se alimentan de toda la tabla dinámica como fuente de datos. Por eso, al modificar la estructura de la tabla dinámica, ojo, estructura no datos. ¿Sí? Si nosotros hacemos un cambio en los datos dentro de una gráfica, dentro de una tabla clásica, su gráfica clásica se va actualizada. Pero, pero, si yo hago un cambio en la estructura de la tabla dinámica, también la gráfica dinámica se verán reflejados automáticamente los cambios. Esto es una gran ventaja de los gráficos dinámicos frente a los gráficos clásicos. ¿Sí? No sé si para los que estamos acá se logra entender esta parte. ¿Sí? Es muy importante que quedemos bien claros. ¿Verdad? Con el componente gráfico clásico, gráfico dinámico. Tabla clásica, tabla dinámica. ¿Sí? Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda hasta este momento. Lo pueden hacer a través del micrófono, no hay ningún problema. Ok, Glenda dice que se entiende todo por el momento. Entonces, para aterrizar esta idea. ¿Sí? No, no debemos, debemos de separar el concepto de tabla y gráfico que nosotros teníamos con Excel, que son los clásicos, con los gráficos y las tablas dinámicas. Debemos de tener una separación de ambos conceptos. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces. Entonces, en este caso, ¿Verdad? Para nosotros, al haber entendido, comprendido claramente lo que es un gráfico clásico con un gráfico dinámico, entonces podremos nosotros hacer muchas, muchas cosas. Pasos para crear un gráfico dinámico. ¿Sí? Inge, disculpe, el gráfico clásico es el normal que utilizamos. Correcto. Es el gráfico que nosotros hacemos a través del menú insertar. Tenemos una tabla por ahí y nosotros le aplicamos el procedimiento de inserción de gráficos clásicos. Entonces, el de gráfico dinámico es el que voy, del que estoy explicando en este momento. Bueno. Entonces, los pasos para insertar un gráfico dinámico, como los gráficos están dentro de una misma sección, están dentro de la sección insertar, nos vamos a ubicar en la celda de la tabla dinámica, cualquier celda. Ahí no hay ningún problema con que sea la primera o la última o la de arriba o la de abajo, no hay ningún problema. Luego dice dar clic en la pestaña analizar y en el grupo de herramientas clic en gráfico dinámico. Posiblemente algunos les aparezca en el menú insertar, otros en el menú analizar. ¿Verdad? Damos clic en gráfico dinámico y luego seleccionamos el tipo de gráfico con el que vamos a trabajar. Luego se realizan algunos ajustes mínimos que lo vamos a ver cuando estemos en la práctica. En el ejemplo. Y eso sería todo. ¿Sí? Luego de eso debemos elegir. Si lo queremos, si lo hemos hecho en una misma hoja. Podemos hacerlo a través de mover un gráfico. Haciendo los siguientes pasos. Seleccionamos el gráfico dándole un clic. Seleccionamos la pestaña diseño y luego en el grupo ubicación. Hacemos clic sobre el comando mover gráfico y nos va a aparecer esta ventana. Y en el cuadro de diálogo mover gráfico elegimos el destino. Ya sea una hoja completa o una hoja ya creada en el libro. ¿Sí? Si le damos en hoja nueva, o sea, si le damos un clic acá, le podemos poner el nombre a la hoja. ¿Sí? Esto es algo bien interesante. Y si no, podemos agregarla en una ya existente. Entonces aquí al darle clic en esta lista van a aparecer la lista de las hojas de cálculo que estén creadas en ese libro. Luego le damos en el botón aceptar. Y automáticamente ya tenemos la gráfica donde nosotros hemos especificado. Eso es por otro lado. ¿Sí? Entonces ya una vez creado podemos decidir si la movemos o no la movemos de su ubicación. Y nos hace falta por acá ver algo muy interesante. ¿Cuáles son las características de los gráficos dinámicos? ¿Sí? Con esto terminaría la parte de la teoría para comenzar con los ejercicios. ¿Verdad? Bueno, dice por acá que la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Ah, o sea que esta es la otra característica que tienen las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Si hago una modificación en la en una gráfica clásica, la tabla no va a percibir ningún cambio. Pero en una tabla dinámica, si un gráfico dinámico al ser modificado, la tabla dinámica va a percibir sus cambios. Otra cuestión dice que los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales. Es decir, como lo muestro acá, ¿Verdad? Si yo tengo esta tabla, a mí solamente me va a mostrar de motocicleta estos, estos vendedores y no me va a mostrar ni el total general ni los subtotales que aparecen acá por debajo de motocicleta. Otra cuestión es que los beneficios entre segmentación de datos y tablas dinámicas también aplican para gráficos dinámicos. Esto de segmentación es un término para nosotros. Quizás puede ser un término nuevo. Pero la segmentación ya existe, ya hay, ya existe el término. Segmentación es como una muestra, es parte del todo. Segmentación de datos, segmento de datos, muestra de datos, sí. Y esto también aplica para lo que serían los gráficos dinámicos. O sea, la segmentación en este caso, que ya vamos a ver qué es, no solamente se aplica a la tabla, también se aplica a la gráfica dinámica. Y estos dos puntos que aparecen por acá, sí, son concernientes a la ubicación en el plano cartesiano o en el plano de la gráfica. Y es que el eje Y del gráfico corresponde al área de columnas. Si estamos de una tabla dinámica. El eje Y. Y el eje X corresponde al área de filas de una tabla dinámica. Bueno, estas dos tienden a tener algún efecto de no contradicción, sino más bien en el sentido en el que se están aplicando al momento de crear la tabla. Porque ayer lo vimos. Yo puedo tener algo en el orden de las X y algo en el orden de las Y, pero yo lo puedo intercambiar. Eso es lo que me faculta o lo que tengo facultades dentro de las tablas dinámicas. Por ende, los gráficos dinámicos voy a tener las mismas formas de hacer cambio. Sí. Muy bien. Vamos entonces a ver. Lo del desarrollo de las de los ejercicios. Permítanme. Muy bien, eh, quería consultar, eh, quienes hicieron ya el ejercicio tres de la de tabla dinámica de lo que le entregué el día de hoy. Quedó de ayer, ¿sí? Quedó de tarea hacer el ejercicio número tres, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Eh, no sé si alguien de acá logró realizar el ejercicio. Para realizar este ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir a seleccionar la celda de la tabla correspondiente. Nos vamos a ir a al menú insertar, ¿verdad? Inge, disculpe, es que no le respondí. Yo todavía no lo he podido realizar, pero espero mañana hacerlo. Vale, está bien, no se preocupe. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a a venir al menú insertar y luego le vamos a dar a la opción tabla dinámica. Vamos a darle nueva hoja. Ya vimos que seleccionó todo y le damos aceptar. Ok. Este es el ejercicio. Uno. Tres. Tres. Entonces esta habla tres. Miren. Ahora, ¿qué es lo que nos piden en el ejercicio tres? Dice mostrar las ventas máximas por vendedor, agrupar por fechas, año y mes y filtrar por tiendas. Miren. Interesante. Ok. Filtrar por tiendas. Miren. Sí. Muy bien. Primero tenemos que armar. Verdad. Ya esto desde ya nos dice quién va a ir en filtros. Sí. En filtros va a ir alguien. ¿Quién va a ir? Tienda. Miren. Sí. Sí. Ahora muy bien. Luego tenemos los vendedores van en las columnas. Sí. Muy bien. Y ahora van. Las ventas. Las fechas van en filas y el importe va en valores. Solo que aquí vamos a quitar trimestres. Porque si no nos va a quedar algo así. Ven. Sí. No se puede quitar trimestres. Tiendas. Y me queda de esta manera. Sí. Pero. Aquí están todas. Si ustedes se fijen. Y aquí dice. Tienda A. Entonces acá le cambiamos. Tienda A. y aceptar, miren ahí está mil cien, mil y cien si aquí hay un pequeño error porque debería de sumar aquí estos dos y no los sumó pero bueno si, y esto, todo esto es dólares miren si queremos el de la tienda B cambiamos a B o la tienda C o la tienda D miren si pero nos están pidiendo la tienda A, miren si eso es lo que se nos pide en el ejercicio verdad pero hay un detalle aquí no nos pide la suma ¿Qué nos pide? ¿Sí? ¿Qué nos pide? aquí dice suma y aquí no dice suma dice el máximo importe entonces nos regresamos para acá miren en valores damos un clic configuración de campo de valor le damos un clic y le ponemos el máximo de importe le damos aceptar y hoy sí miren hoy no nos suma hoy solo nos muestra quien es el mayor de todo lo que está aquí ¿Vean? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya cambió y ahora ya nos muestra lo que corresponde ¿Sí? Preguntas acá acá ya tocamos el filtro ¿Verdad? Ya tenemos un filtro por ahí ¿Sí? ¿Verdad? Y este en este caso en este caso nosotros vamos a ver que estamos trabajando con la parte de filtro porque podemos cambiar de la tienda A a la tienda B o si le damos clic en todas obviamente nos va a aparecer toda la información de todas las ventas totales ¿Sí? Pero como aquí se nos ha pedido que filtremos con la tienda A lo dejamos de esta manera miren y eso es lo que tenemos que tener en este caso estas son las cifras que nos aparecen por acá mil cien mil cuatro mil cuatro mil mil cien mil cuatro mil cuatro mil ¿Sí? para que nosotros veamos que si estamos haciendo ¿Verdad? Lo que se nos está pidiendo ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta el momento? Toda esa información viene de lo de la tabla dinámica ¿Verdad? Ingeniero Correcto Y de aquí se puede utilizar también para el gráfico Exacto Correcto Ahorita estamos en el ejercicio número tres ¿Sí? Entonces vamos a regresar al ejercicio uno para trabajar con los gráficos dinámicos O sea que esta tabla este libro al final va a tener un alrededor de ¿Quiero ver? Tres seis nueve quince diecinueve hojas al parecer ¿Sí? Porque tenemos el ejercicio la tabla uno y luego ahora vamos a crear para esa tabla una hoja con un gráfico dinámico ¿Sí? Entonces tenemos porque esta no nos va a servir miren esta que tenemos acá no me sirve a mí si podría ser una 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 gráfica dinámica por acá está pero el procedimiento no es ese se trabaja con la tabla dinámica ¿Ok? ¿Sí? Ojo con esto si usted va a hacer una tabla una gráfica dinámica no la vaya a hacer de la tabla clásica hágala de la tabla dinámica porque si no no va a poder realizar o sea si tenemos una tabla clásica y la hacemos con gráfica dinámica no vamos a poder manipular mayor cosa más que la representación de los datos hasta ese momento ¿Estamos? Por eso es que es importante que trabajemos con con los gráficos con los gráficos dinámicos con las tablas dinámicas perdón muy bien tenemos acá el ejercicio uno si se recuerdan ¿Verdad? En el ejercicio uno creamos esta tabla veamos si es esta ok ahora para crear la la gráfica dinámica así es de igual de sencillo nos disponemos a ir al menú insertar y aquí en gráfico dinámico le damos un clic y nos aparece la ventana típica de Excel cuando queremos hacer un gráfico si si no por lo regular ¿Verdad? Nos aparece insertar gráfico pero aquí nos aparecen fíjense que hay algunas gráficas que dice que no se pueden crear este este tipo de gráfico con esta tabla dinámica entonces ojo no todas no no todas las gráficas van a estar disponibles para ser usadas el gráfico dinámico si por ejemplo el muro no se puede combinado si ¿Ven? Combinado si se puede ¿Verdad? combinado si se puede pero ahí usted va a escoger este es bastante bonito pero eh tiende como confundirse un poco a la hora de trabajar o a la hora de querer explicárselo a los demás por eso a veces es mejor trabajar con gráficos sencillos que con gráficos con un alto nivel de de modificación porque a veces nos podemos inclusive eh confundir o dar eh información equivocada ¿Verdad? Entonces vamos a usar en este caso fíjense bien en columnas vamos a usar un gráfico 3D apilada esa es la que vamos a ocupar ¿Sí? Entonces le vamos a dar aceptar y vean que automáticamente ya me aparece la gráfica en la misma hoja ¿Sí? Si cabe lo vamos a dejar en la misma hoja y si no pues ni modo pero igual aquí voy a hacer en el menú eh diseño ¿Verdad? mover gráfico y vamos a hacer la práctica también para mover el gráfico Muy bien Profe pero esa esa gráfica se ve igual como que si yo hiciera esto en una gráfica clásica Sí, claro yo lo entiendo eso yo se lo entiendo y sin lugar a duda creería que podría serla de la misma forma ¿Ok? Y todos estaríamos en total acuerdo pero tiene algunos elementos diferentes ¿Sí? ¿Qué elementos diferentes podemos encontrar? ¿Me ayudan por favor? ¿Qué elementos diferentes vemos en este gráfico? Los valores que están al pie de las de los gráficos ¿Esto o esto? Esos esos Ajá Vamos a ver ¿Alguien más? ¿Alguna otra cuestión que vean de diferente? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí Geniero yo veo diferente donde dice tienda y vendedor creo que ahí se puede seleccionar diferente información para que cambie el gráfico Correcto Correcto Muy bien gracias Edwin ¿Verdad? Y Rosa estaba cerca donde estaba el elemento diferente Glenda nos está diciendo por ahí en el chat podemos como filtrar y eso es correcto miren si yo tengo esta gráfica yo acá tengo lo que es vendedor y tienda ah entonces ah entonces ahora yo puedo modificar mi gráfica quiero mostrar la tienda A y C A y D perdón le doy aceptar pero no quiero pero solamente quiero al vendedor José al almanares miren y vean la tabla si o sea si yo modifico la gráfica mi tabla también se modifica sí podría ser solo que como les decía si yo vengo acá y por ejemplo a Carlos Vázquez digamos acá vendió mil voy a poner una cantidad exorbitante para que de verdad lo veamos allá vendió siete mil vamos enter ese siete mil no se ve reflejado acá vamos a ver no está miren no está reflejado ese siete mil de Carlos Vázquez que tengo que hacer aquí clic derecho correcto y actualizar vean ahora Carlos tiene una venta de siete mil doscientos ok y en la gráfica que pasó sí vean en la gráfica también se se actualizó sí esta es una cadenita ok no de forma automática la tabla dinámica se va a actualizar con la tabla clásica si yo quiero que esta tabla perdón si este quiero que esta tabla se actualice con esta nueva con las modificaciones que le haga a esta que tengo en pantalla deberé de dar clic derecho actualizar o tenemos por acá creo un en el menú permítanme tenemos aquí en analizar tabla dinámica la opción de actualizar sí y ahí estamos que actualizando esta tabla esta con los datos que están tomados de aquí entonces al hacer eso también mi gráfica cambia bueno profe pero y solamente eso en la parte del dinamismo que tiene la tabla no puedo pasar de vendedor a tienda y luego de tienda a al revés y ahora tengo los valores distintos ahora los tengo por tienda y los tengo cambiados a vendedor y ahora ustedes vean el gráfico no tuve que hacer otro gráfico si estamos si ahora le agregamos por ejemplo producto al vendedor entonces acá vean vean el gráfico vean el gráfico lo que le está pasando si yo le doy clic aquí en el menos si 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 yo le doy a José por ejemplo a Juan a Pedro si se están actualizando ven lo bonito de trabajar con tablas dinámicas es algo muy pero muy provechoso la verdad de que estos elementos nos pueden nos pueden debatir nosotros y generarnos una respuesta verdad invaluable a la hora de hacer un análisis y eso que solamente estamos trabajando con la con la creación de la tabla dinámica si me estoy metiendo un poquito ahí sin meterme a la personalización porque eso igual lo vamos a ver el día de mañana pero ojo vean que yo puedo permutar tienda producto y vendedor si puedo filtrar como lo decía Glenda si puedo generar filtración y si yo modifico en el gráfico que pasa con la tabla dinámica qué va a pasar con la tabla dinámica se modifica también correcto rosa se va a modificar se va a actualizar pero como tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico están vinculados entonces al momento que yo hago un cambio en la tabla dinámica obviamente la gráfica va a verse modificada y viceversa si yo modifico la gráfica dinámica por ende la tabla también se va a ver modificada inmediatamente si entonces ojo con eso esto es muy muy bonito vamos a dejar por acá les voy a compartir cómo sería esta gráfica dinámica si se la voy a compartir en el grupo de whatsapp verdad esta sería para la tabla uno por ahí se los estoy compartiendo lo vamos a dejar mejor dentro de la misma hoja verdad entonces aquí donde dice tabla uno le vamos a poner le vamos a cambiar el nombre vamos a poner t y g uno le vamos a poner si para que ahí estén ambos elementos la tabla y la gráfica preguntas cómo se creó preguntas sobre cómo se creó la tabla en la gráfica dinámica disculpe puede repetir esa parte si es tan amable qué parte cómo se creó la la tabla la el gráfico vale lo vamos a hacer con el segundo ejercicio en la tabla dos perfecto ok muy bien para hacer la la gráfica dinámica bueno en este caso vamos a ver cómo nos queda porque tenemos parecido al que tenemos en el en este verdad muy bien vamos a venirnos a insertar y en insertar nos venimos a gráfico dinámico aquí en gráfico dinámico tendremos algunas opciones en las cuales podremos escoger en este caso voy a escoger una gráfica circular no no siempre hago esto pero lo vamos a hacer para esta ocasión vamos a seleccionar un gráfico o este vamos a seleccionar y le vamos a dar aceptar ok tenemos acá nuestro gráfico y ya ustedes se fijan tenemos la tienda tenemos los años y tenemos las fechas ah excelente ok muy bien tenemos acá que el primer trazo verdad eh ¿cuál es el primero? vamos a ver ok este no se puede ah ok vamos a ver por ejemplo acá lo mismo vean voy a trabajar con la tienda A y B pero no quiero la tienda C y D miren automáticamente la tabla se me modifica y vamos a trabajar con las fechas eh enero febrero marzo abril mayo y junio y le damos a aceptar miren la gráfica se va a ver modificada basada en los valores que competen de acuerdo a la tabla y nos va a mostrar una gráfica como esta ¿sí? ahí no tenemos ahorita no tenemos nada eh nada que que hacer de modificación porque realmente solamente estamos eh filtrando ¿verdad? por tienda filtrando por tienda en este caso por la tienda A y la tienda B ¿sí? por aquí tendremos algunos botoncitos vean para expandir los campos si los queremos ver globales o si los queremos ver más detenidamente si veamos si agregásemos por ejemplo vendedor miren la gráfica cambia si y digamos que aquí solamente queremos a José Juan y Pedro vean de todas las tiendas miren si las fechas las vamos a poner todas y los años también vean la tabla cambió si la tabla ha cambiado y los valores que se presentan también son totalmente diferentes ojo parte de lo que nosotros estamos manejando acá en los gráficos o sea como ustedes saben para hacer un gráfico esto no lleva no conlleva mayor mayor ciencia lo único que si hay que tener mucho cuidado es en el manejo de los campos en sus diferentes áreas si estamos por ejemplo como les decía aquí estamos ya haciendo una modificación al gráfico original en pro de ver cómo se puede configurar porque esta no es la única forma en la que ustedes me podrían devolver este esta tabla ahorita se la había puesto con un gráfico circular ustedes me lo podrían devolver con una gráfica por ejemplo una gráfica de barras una gráfica de barras horizontal etcétera si entonces no hay una forma correcta de la creación de estos elementos aquí lo importante es cómo usted lo va a configurar y qué es lo que usted me quiera a mí transmitir porque como les digo imagínense que en esta misma tabla vamos a ver yo le puedo aquí se les pidió mostrar la suma de importes si mostrar la suma de importes por tienda y agrupado por fecha entonces ya hicimos uno de mostrar la suma de importes por vendedor agrupado por fecha si pero también tenemos una donde hicimos mostrar la suma de importes por vendedor agrupado por fecha y filtrado por por tienda si es algo totalmente diferente y pueden darnos como les decía eh diversas formas de apreciar el gráfico ok preguntas para la creación como les digo de la de la de la gráfica dinámica por ejemplo acá tenemos esta otra insertar miren gráfico dinámico hoy vamos a escoger o vamos a ver este veamos este de superficie como se ve muy bien tenemos este por acá y vean que cuando yo cambio de tienda a a tienda b su gráfica automáticamente se debe modificar y si cambio de vendedor y le quito dos también la tabla se va a cambiar ok muy bien no sé si hay alguna pregunta alguna duda verdad sobre esta parte nosotros aquí podemos modificarle verdad esta sería la tienda c esta sería la tienda t esta sería la tienda todas las tiendas vean el comportamiento de la gráfica sí podemos ver que en este caso hay una hay una proyección a que estas personas bueno por ejemplo en el caso de la tienda a en la tienda a perdón en este caso se han a través de juan carlos y pedro mariella se han hecho acreedores casi de cuatro mil cada uno verdad sí entonces ojo con eso les voy a compartir también esta esta captura la dos perdón perdón la tabla dos se las comparto para que ustedes la puedan hacer y les voy a dejar también la de la tabla tres que es esta para que ustedes la puedan la puedan hacer ahí en su perdón perdón pensé que lo había pegado ok ahí va la tabla uno la tabla dos y este voy a proporcionarles también este de la tabla tres verdad para que ustedes lo puedan practicar ok espero que lo estén haciendo verdad que lo estén practicando tratemos la manera de de poner esto en práctica sí para mañana sí le voy a pedir de favor que trabajemos el ejercicio cuatro sí vamos a ver quiénes me pueden proveer nadie me mandó captura en esta en esta clase en esta semana verdad pero vamos a dejar el ejercicio cuatro y el ejercicio cinco para mañana sí así es que eso sería parte del trabajo que desarrollaríamos y el día de mañana vendríamos a hacer la gráfica dinámica para el ejercicio cuatro para el ejercicio cinco y también para el extra que aparece por ahí no sé si tengan alguna duda damas y caballeros bueno pues si no tenemos yo tengo por acá algunos anuncios un momento ok aquí estamos bueno primero antes que nada eh recordarles verdad que la finalización del curso es el día de mañana o sea que el día de mañana termina este curso sí pero se le va a dar hasta el viernes veinticuatro para eh para algunos que creo que tienen reprogramación verdad entonces que por favor verifiquen verdad y no se me vayan a a este a dormir porque eh debemos de tener terminado el día de mañana lo que sería la evaluación de fin de de del curso que en este caso sería este examen que ven que ven este examen vean no lo voy a mostrar porque si no me pueden regañar ok aquí está vean si le van a dar un clic acá y pues y deberán de contestar lo que sería en este caso las eh diferentes preguntas que ahí les aparece este curso dice que acaba en cinco días eh el veintisiete pero es para el área administrativa ojo no se confundan esta parte es para los que estamos eh trabajando y administrando lo que es la plataforma así es que ustedes tienen hoy y eh mañana prácticamente para terminar las evaluaciones no dejen ningún laboratorio sin contestar por favor si si ustedes se quedaron eh con alguna eh falla en algún laboratorio vuélvanlo a hacer vuelvan a intentar contestarlo bien aquí la idea no es como les explicaba desde un comienzo nuestra idea no es aplazarlos nuestra idea es de que ustedes entiendan que se equivocó y por qué se equivocó a través de la teoría a través de los videos provistos en la plataforma y a través de estas tutorías y acercamientos con el tutor para que ustedes se les explique si realmente acá nosotros deberíamos de estar usted tiene una duda yo se la contesto verdad pero eh debido a que siempre se da esta situación siempre traigo la teoría lista porque muchas veces casi siempre la gente o las personas no no trabajan en la plataforma eh como debería de ser si eh por ahí está el compañero dice ah ya finalizó muy bien este Juan Francisco que bueno espero que ya tenga todas sus notas en orden para que no tenga problemas a la hora de que le emitan su diploma de participación muy bien por otro lado este bueno nosotros estamos respetando verdad el tiempo en el que se les da esta tutoría que es de una hora yo lo más que me puedo eh tardar es eh dos tres minutos fuera del tiempo además de eso eh nos piden que también ustedes revisen si ya acumularon el cien por ciento en la evaluación eh yo por ejemplo acá podría ver algunos de ustedes ¿verdad? eh administración puede ver el mío Inge por favor vamos prácticamente ya la plataforma ya la trabajé solo creo que me queda el examen final pero no sé Claudia está por acá no verdad eh sí por acá tengo que la semana la semana cuatro no la ha finalizado no todavía no es esta semana ok ahí tenemos un setenta y cinco por ciento al completar eso haría el el cien por ciento en el en el examen de medio sacó cien y todavía no ha hecho el el último ¿verdad? no todavía no ok muy bien vale tenemos a Edwin Edwin en la semana cuatro también tenemos ahí un detalle eh y le falta el examen final también de ahí Luis Eduardo todos los demás ya terminaron el Giovanni Glenda Jesús Amílcar Carla eh Keren a Luis me le hacen falta la semana tres y cuatro y el el laboratorio final Luis Acosta eh podría revisar Luis Luis no está aquí pero bueno Luis tiene un sesenta y seis en la semana cuatro puede reintentarlo ¿verdad? si está Luis por acá puede reintentarlo no hay ningún problema recuerden que ustedes pueden hacer los laboratorios las veces que sean necesarios como les digo aquí lo importante es que ustedes sepan dónde se equivocaron lo corrigen y a darle a revisar ahí con todo ¿verdad? veamos Oscar Oscar está por acá no Oscar Ernesto me le falta la semana tres y cuatro y va bien el el de medio el de medio curso lo puede volver a hacer y el de fin de curso también Ronald Omar él sí ya terminó eh y Jamie Jamie estamos ready ahí ¿verdad? solo esperando a finalizar lo que sería el curso ¿verdad? entonces y el mío permítame no la no la no estoy ahí permítame un momento vamos a ver por favor creo que usted está en otro listado Rosy este pero por favor ahí este también a don ahí no aparece ¿verdad? no podría ver en qué listado estoy sí vaya hagamos algo por favor este sí también a don ahí no aparece por favor ahí en el grupo que ustedes que ustedes tienen pongan por favor arroba administración ahorita así arroba ahorita arroba me aparece uno de los compañeros eh permítame bueno yo se lo voy a mandar ahí arroba más 503 72 78 78 86 permítame ahí al whatsapp lo mandé ajá ¿verdad? entonces este por favor ahí escriban ese número de que ustedes no aparecen en el libro de calificación y que quieren ver cómo van aunque eso ustedes lo pueden ver ¿verdad? en su en su ventana de progreso sí aquí en progreso ustedes van a ver aquí cómo llevan ¿sí? por lo mismo Juan Francisco este escriban a ese número para verificar ¿verdad? obviamente este algunos al parecer no van a aparecer por completo en la lista ¿verdad? pero este no entonces para poder corroborar y ustedes aquí en progreso ustedes pueden ver esto lo pueden usar ustedes ahorita ¿sí? se vienen a progreso y aquí van a estar la semana 1, 2, 3 y 4 luego está el H el H el H el HV promedio de las primeras cuatro semanas luego el examen de medio curso y el examen final ¿verdad? para luego que les dé el total lo que quiero que entiendan ahí es que todos tienen que estar arriba si no el 80 arriba del 80% para que se puedan ser acreedores al diploma ¿ok? ingeniero digamos que con ustedes como maestros hasta mañana sí y este el examen yo hice ese examen pero me falta ese de una pregunta ok y este hasta el viernes nos van a dar para que podamos llenar todo lo que corresponde a la plataforma sí yo les recomiendo que no se pasen de mañana o sea no dejen no dejen hasta el viernes porque a veces quieren hacer limpieza en la en la plataforma y ahí es un poco complicado porque los pueden dejar abajo y ustedes todavía no haber terminado entonces una pregunta con las con los la o sea con los ejercicios este ese ya es como parte de nuestra práctica correcto eso no son obligatorios recuérdense que los que el material y todo lo que yo les ofrezco en mis tutorías es para que ustedes lo trabajen si ustedes me lo hacen me lo comparten para saber cómo lo hicieron si les salió bien o si tienen alguna duda pues ya eso es una cuestión a nivel personal en el grupo de whatsapp pero no no ni aumenta ni disminuye si si más que todo para conocimiento y práctica exacto eso es un de mi parte y digamos en el caso de usted podemos si tenemos o sea en mi caso por el tiempo puedo si tengo la oportunidad puedo presentárselo el viernes si no hay ningún problema eso no hay ningún problema por favor déjenme su nombre para efectos de asistencia y nos vemos el día de mañana ok el día de mañana el día de mañana estaríamos finalizando y pues mañana nos vamos a ver y mañana nos vamos a despedir ok pasen feliz noche y bendiciones para todos gracias adiós feliz noche feliz noche gracias 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 por ver el video